Faltan dos horas, es un montón y está bajando más la temperatura. Ernesto se va a acordar de las frazaditas de anoche que vendían con el escudo de Bolívar. Bueno, ahora las venden con el escudo de Diez Trongues. Salen como pan caliente. Todo el mundo llega con frazadas al estadio porque el horario no es habitual. En La Paz Ibagliata, a las 22 horas del partido, es complicado. A esta hora solo ha llegado el equipo arbitral. Esteban Ostohich pasó por acá con todo el equipo arbitral y estamos esperando que en minutos más ya llegue Sporting Cristal y por el otro lado seguramente ya llega también a las 8 y 20 Diez Trongues para tener a todos los protagonistas, el Hernando Siles. En media hora arranca el partido de River Fluminense, que bien decía el profe Néstor Clausen, es fundamental lo que pase con Fluminense y yo tengo mucha fe que esos últimos 20 minutos con la gente escuchando el partido en la radio haya mucha más ilusión y eso va a ser que le transmita al equipo de Diez Trongues ese ímpetu para buscar la clasificación que es al final lo que todos los bolivianos queremos. Bueno, ayer las frazadas del Bolívar estaban a 70 bolivianos, no sé si se mantiene el precio de las de Diez Trongues, pero quizá podemos consultarle, no necesariamente a ellos, al hincha Tigrado el ánimo para esta jornada. Yo voy a preguntar, está seduciendo a las frazaditas en Santa Cruz, le aviso. ¿Cuánto están las frazaditas? Las frazaditas están a 80 bolivianos. Subió, subió. De anoche estaba en 60, subió, subió. Ah, ese está 60, bueno, bueno. Ahí está, son dos modelos distintos. Hoy está más frío, pues, hoy está más frío, por lo que cuesta más. Un poquito más para Ernesto y para Carlita. Ah, son los 10 pesitos. Con 10 pesitos más se lo va a mandar. Pero bueno, hoy día hace más frío, así que está bien, si le suben el precio es oferta, demanda, es oferta, demanda. Aquí la oferta y demanda. La gente está llegando, como les digo, van a ver todo el mundo con sus frazadas a las corridas a buscar una entrada, porque para comprar una entrada hay que ir hasta el parque triangular. Sí, sí, carita. Beto, probá la colchita para ver si es suficiente para el frío. A ver, tapate con la colchita, si vale la pena los 80 pesitos. Yo soy friolenta, por ejemplo. Por favor, me presta una, por favor. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Vamos a ver aquí, vamos a poner la frazadita. La verdad que se siente inmediatamente, se siente inmediatamente el calorcito. Son buenas, son de buena calidad, son de buena calidad. Son buena marca, me dice. Así que sí, son buenas, son buenas. Y sí, la gente lo va a necesitar, Carlita. La verdad que el frío es terrible. Hoy está haciendo mucho más frío que ayer. Ya a esta hora, a dos horas del partido, estamos en menos de 10 grados. Ayer a esta hora estábamos en 11 grados, así que va a ser mucho frío. ¿Por qué no hacemos quizá un paneíto para mirar el ambiente que se está viviendo? Porque se ve la verdad, afluencia de gente. No sé si más que anoche, pero sí veo bastante gente. Lo voy a molestar aquí al camarógrafo para que giremos y voy a agarrar hinchas que vienen llegando. A ver, a ver. Buenísimo. Chicas, señoras, ¿qué expectativa tienen hoy para el Tigre? ¿Involucionadas para clasificar? Sí, obvio. ¿Cuánto va a ganar el Tigre? 2-0. 2-0. Bueno, ahí la gente va llegando. Mucha ilusión por lo que puede hacer hoy. Es abrigado. Aquí vamos a intentar agarrar a otro hincha, amigo. Amigo, a ver, venga para acá. Ilusión para que gane el Tigre hoy, ¿no? Sí, tiene que ganar. Estamos ahorita esperanzados y ya esperando un rival, nomás ya de octavos. Y escúchame, el partido de Fluminense-River, ¿qué hacemos? Aquí está con la oreja puesta ahí, ¿no? Mira, comprado audífonos para eso, más que todo. Hoy es clave, imagínate, a las 10 de la noche, el resultado Fluminense, el gol de Fluminense 1-0. Este va a ser un hervidero. Y vamos a estar ganando ahí hace rato. Tengo la fe totalmente en el Tigre, sí. Bien, bien, bien. Esa es la expectativa que tiene la gente de Die Strongs aquí, en Hernando Siles. ¡Vamos, Tigre! Eso, eso. Va llegando la gente de Die Strongs, se van acomodando. Insisto que mañana sea feriado, está haciendo que haya mucha más gente a los alrededores. Eso sí, he hablado con algunas revendedoras y me dicen que no está saliendo tanto como ayer. Pero esperemos que haya público. Claro que sí, hoy es una jornada fundamental para el Tigre en la temporada. Tigo Sports.